Llevo muchos años haciendo un videojuego y ahora, por fin, solo me falta darle a publicar. Oh vaya, menos mal que tengo copias de seguridad en el cajón. ¡Noooo! Hola, soy Finde, no es el desarrollador indie que necesitas, pero sí, el que te mereces. Muchas personas me preguntan si uso Git para mis juegos, y la respuesta es sí, para el seguimiento de cambios y para mucho más. En este vídeo vas a entender súper fácil qué es Git, cómo puedes usarlo para poner a salvo cualquier proyecto, y conocerás en qué otras cosas te puede facilitar muchísimo la vida. Pero antes un momento por si alguien está perdido. ¿Qué es Git? Git es un sistema de control de versiones, es decir, una herramienta que te permite algo así como hacer fotografías de todos los archivos de una carpeta cuando tú quieras, o sea, como si guardases partida en tu proyecto. A estas fotografías se les llama commit, y puedes hacer tantas como quieras y moverte por ellas. De esta forma, puedes volver atrás en el tiempo, a un commit anterior, o puedes crear una nueva rama, que sería como un universo paralelo donde puedes experimentar sin miedo a romper cosas porque siempre puedes volver a donde empezaste. Si haces cambios aquí, y luego en la otra rama, la dimensión paralela, y te gustan esos cambios, con Git puedes mergear los cambios, es decir, Git puede comparar ambos commits y crear uno nuevo donde se combinen los cambios de ambas. Ahora imagina que tú estás haciendo modificaciones en esta rama, y un amigo tuyo está cambiando, no sé, las animaciones del juego, en esta otra en su propio ordenador. Cuando ambos hayáis terminado vuestra parte, esto os permitiría combinar fácilmente ambas versiones y tener todas las actualizaciones juntas, listas para publicar una nueva versión del juego en Ichio, por ejemplo. Es por esta razón que uno de los principales usos de Git es permitir la colaboración de equipos de cualquier tamaño, asignando ramas a cada tarea y cada persona del equipo. Además, igual que tu amigo puede tener una copia del repositorio de Git en su ordenador, y tú otra en el tuyo, y conectarlas para colaborar de esta manera que acabamos de ver, también puedes tener otro repositorio enlazado en cualquier ordenador del mundo, incluso en la nube. Y aquí es precisamente donde nacen servicios como GitHub, que esencialmente es un sitio web que te permite crear un repositorio Git, enlazarte con él como si fuera el de tu amigo y combinar tus cambios con los suyos. Al estar en internet, es más fácil que otras personas que colaboren contigo en el proyecto puedan engancharse también y descargar tus cambios, y publicar los suyos sin necesidad de conectarse a tu ordenador de casa. Y de paso, al haber hecho una copia de seguridad de tu proyecto en GitHub, está mucho más seguro, porque esta gente hace copias de seguridad hasta el punto de que incluso tienen un búnker en el Ártico para guardar algunos proyectos. Además, GitHub adorna Git con un montón de funcionalidades extras súper útiles que si no las conoces vas a flipar con todo lo que se puede hacer. Si esto te está pareciendo interesante, no te olvides de darle a suscribirte. Y si quieres déjame un comentario diciendo qué más te gustaría saber hacer con Git o para qué lo usas tú. Y ahora fíjate lo fácil que es empezar a utilizarlo. Lo primero que hay que hacer es entrar en gitcap.com y registrarte totalmente gratis. En este botón creas un nuevo repositorio de Git. Ponle un nombre fácil de reconocer, sin caracteres raros, y elige si quieres que sea público o privado. De paso, puedes seleccionar añadir un fichero .gitignore. Este fichero contiene una lista de archivos y carpetas que Git va a ignorar, por ejemplo, ficheros temporales que no necesitas guardar y que ocuparían mucho espacio. Si usas Godot o Unity, puedes elegirlo para tener uno por defecto que luego podrás personalizar. Al aceptar, ya tienes creado tu nuevo repositorio, que de momento solo contiene este triste fichero. Ahora que GitHub está preparado, es el momento de trabajar en tu ordenador. Vas a conectar la carpeta del proyecto con GitHub, y así, cada vez que hagas cambios y quieras, podrás subirlos. Hay muchas formas de hacer esto. Yo prefiero usar la línea de comandos, pero para empezar es mucho más intuitivo y fácil usar la aplicación de GitHub. Así que lo primero es descargarla desde aquí, e instalarla siguiendo los pasos. Después, identifícate con tus credenciales de GitHub. Puedes conectar un proyecto con GitHub de tres formas distintas. Totalmente desde cero, puedes crear un nuevo repositorio en tu ordenador y subirlo a GitHub. Puedes subir a GitHub un repositorio que ya exista en tu ordenador. O al revés, puedes clonar en tu ordenador un repositorio que ya existe en GitHub. Esto es lo normal cuando vas a colaborar en el proyecto de otra persona que ya existe. Cuando vas a trabajar en otro ordenador distinto al habitual, o si ya has creado el proyecto en GitHub antes, que es justo lo que nosotros acabamos de hacer. Así que escogemos esta opción. Elige la carpeta donde se descargarán los ficheros y podemos ver que ahí está el único fichero que habíamos creado, el gitignore. Ahora todos los cambios que ocurran en esta carpeta, git los estará vigilando y comparando con las versiones anteriores. Toda esa información histórica la irá almacenando en esta carpeta oculta de aquí. A partir de ahora ya puedes trabajar con normalidad aquí dentro. A mí me gusta organizarlo así, carpetas para la documentación y otros recursos que necesite, y una carpeta con el código del proyecto. Simplemente crea un nuevo proyecto dentro de esta carpeta o mueve aquí los ficheros que ya tengas de tu proyecto actual. El fichero gitignore del motor que sea, lo suelo meter aquí dentro, junto con el código del proyecto. Git trabaja muy bien comparando ficheros de texto, pero si tiene que comparar imágenes o archivos binarios, no puede hacerlo y siempre tratará de quedarse con la última versión. En Godot casi todos los ficheros de un proyecto son de texto, así que se lleva muy bien. En Unity, sin embargo, algunos archivos son binarios por defecto. Por eso, antes de trabajar con Git, puede ser recomendable hacer un par de ajustes. Ir a editar, project settings, editor y asegurarnos de que versión control es visible metafiles, para que estos ficheros especiales de Unity sean visibles para Git. Y también establecer la opción de serialización de los assets a forzar texto, para que les resulte más fácil comparar los cambios. ¡Y ya está todo listo! Cada vez que hagas cambios, como los que acabamos de hacer ahora mismo, puedes ir a la aplicación de GitHub y hacer un commit, es decir, una fotografía de tu proyecto. Aquí puedes ver todos los ficheros que se han modificado y qué cambios tienen. Ahora salen muchos porque acabo de añadir todo un nuevo proyecto. Describe en una frase qué has hecho y dale a crear el commit. Esta foto ocurre solo localmente en tu equipo. Para enviar el cambio a GitHub y que otros lo puedan descargar, hay que hacer un push. Simplemente pulsa este botón de aquí y ya está. Si vas a la web, verás que ahí está tu copia de seguridad en la nube. Cada vez que hagas cambios que quieras guardar, simplemente vuelve a la aplicación de GitHub y repite esos pasos. ¿Y todo esto para qué? Pues ahora si tu ordenador sale ardiendo, puedes clonar este repositorio en un nuevo ordenador y seguir por donde lo dejaste, aunque un poco más pobre. Si te vas de viaje y aparece un bug en tu juego que hay que arreglar urgentemente, puedes realizar las modificaciones desde cualquier parte del mundo, incluso desde la propia web. Y si colaboras con otras personas en tu proyecto, todos pueden conectarse a GitHub y subir sus modificaciones y descargar las últimas versiones que hayan hecho los demás. Aunque combinar los cambios de varias personas puede ser un poquito más avanzado. Y es que GitHub se puede utilizar para muchísimo más. Si aparece un bug, puedes comparar versiones para saber dónde se produjo y puedes revertir los cambios, usarlo para que otros reporten incidencias y bugs, experimentar con mecánicas y hacer ramas de testing, etiquetar versiones, planificar, repartir el trabajo, publicar un porfolio, documentar, automatizar tareas repetitivas. En fin, un montón de cosas. Pero como me gusta ir al glando, no me alargo mucho más. Te dejo que lo pruebes tú mismo y que me dejes en los comentarios si te ha parecido interesante y si quieres saber más de algo relacionado con Git o cómo lo podrías aprovechar. En un próximo vídeo te traeré un ejemplo súper épico de algo que puedes hacer con Git mil veces más rápido que a mano. ¡Nos vemos!